El Parque Empresarial Ajusta recibió en la tarde de ayer la visita de un total de 18 personas integrantes del proyecto europeo Comenius, coordinado en esta ocasión por el Instituto de Enseanza Secundaria Tomás Navarro Tomás de nuestra ciudad, y cuyo título es Vivir en Verde del Petróleo al Hidrógeno. En este plan participan profesores y alumnos de seis países de la Unión Europea, Suecia, Escocia, Polonia, Alemania, Francia y España. Estos profesores europeos llegaron a nuestra ciudad el pasado viernes día 23 y se marcharán mañana miércoles. El objetivo era hacer una reunión de todo el profesorado integrante de este proyecto. En Albacete el alumnado cuenta con una beca de 14.000 euros para los dos próximos años de duración de Comenius. Emilio José Cotilla, responsable del área de hidrógeno de Ajusta, fue el encargado de guiar esta visita, remarcando la importancia de hacer cada la sociedad una tecnología respetuosa con el medioambiente y que no es desconocida. En el Parque Empresarial Ajusta ya se posee una casa y varios automóviles cuya fuente energética es el hidrógeno.